¡Hala! ¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video a sus amigos, los Cevichurros Show ¡Plebes! El día de hoy andamos contentos, ¿por qué? Porque se estrena otra nueva sección en el canal de Cevichurros Que viene siendo la sección de Cevichurros Rotulistas Y el Cristian hoy les va a explicar un poquito más de contexto a lo que viene siendo el video del día de hoy Porque la neta, se va a poner épico, plebes Así es, plebes, el día de hoy les traemos otro video épico como todos los que acostumbran ver en este canal Y pues como de costumbre, una bromita más Ya que en esta ocasión se la vamos a aplicar al Guapo Rosas, plebes Los que ya lo conocen ya deben de saber cómo está el show Y para los que no lo conocen Y para los que no lo conocen, pues búsquenlo ahí, tiene canal de YouTube Guapo Rosas o algo así Sí, no, y guacha, la vamos a explicar un poquito porque no mucha gente lo conoce, güey El Guapo Rosas El Guapo Rosas Es el señor acá, pelo larguito acá, bien bonito que está Que trae un camión rosa, todo rotuleo rosa, con luces, un sonidón Y es súper fan del Buki Con él, conviviendo, no habíamos tenido la oportunidad, pues de grabar en sí un video Y hace poquito nos invitó, creo que a Massa ¿Sí era Massa, güey? Nos invitó para Massa en el camiontón Sí, pero no pudimos porque, pues ya ven que se atravesó lo de Semana Santa Por cierto, pues, ojalá se le hayan pasado bien en Semana Santa Bueno, pues, entonces ahorita yo me voy a meter porque le dije Guapo, quiero grabar un video contigo De hecho, hoy le hablé en la mañana y le dije Guapo, quiero grabar un video contigo, güey Pero Cristian está enfermo, entonces me dice Pues jálate, güey, ven a la casa Porque a él le gusta mucho que la gente, pues, mire su camión, güey Porque la gente así está perro No sé si ya lo han mirado en un video Cuando le hicimos una broma al Chai Cuando dejamos al Chai Cuando dejamos al Chai Él pasó de dónde venía, creo que de Hermosillo No sé de dónde venía, pero tocó coincidencia Que le pidió Raite y lo subió al camionzón Sí, sí, sí Entonces, pues, ahorita vamos a comprar la tepintura Y pues sigan viendo porque este video se tiene que poner chingón Yo voy a ser el que lo distraiga adentro Tú vas a llegar y le dijiste que venías a entrevistarlo Pero para que no los miren Ahorita si tú te brincas para atrás, güey Y ya se acomodan acá atrás Se desagachan, pues Ya me bajo yo, ya me puedo platicar con él De todas maneras, el carro está bien polarizado No se mira para adentro Sí, mon Sí, mon Pues hay que darle Entonces, lo que vamos a hacer No sé si ya lo dijimos Que, pues, el guapo compró una camionetita Y se la vamos a... Ah, es cierto Se nos olvidó explicar eso O sea, que la broma que le vamos a hacer No va a ser nada contra el camión Ni con el guapo Va a ser como una camionetita que acaba de comprar Pero más que nada va a ser como un regalo, güey Porque se la vamos a dejar igual que el camión Sí, sí, güey Entonces, pues, esperemos si les guste Y, guapo, si miras este video Disculpa, carnal, disculpa Y, pues, sigan viendo, plebes ¡Vámonos! Plebes, pues, ya compramos las latas de pintura Fíjense, tuvimos que comprar varias Porque para que quede ese güey Es bien lechama chingana, güey Entonces, pues, de todos modos No se mira mucho para acá, para adentro Sí, yo me voy a tratar de poner aquí Y, pues, sigo viendo Se intenta de ponerse exactamente Aquí atrás de los asientos Para que no se mire, güey, para adentro ¡Qué rollo! Sí, se mira bien ahí Sí, sí, se mira de aquí Espero que no nos mire a nosotros Ahí sale, ahí sale Ahí salió Ahí está adentro Lo primero que le dije, güey Ya le está preguntando por cosas de la camioneta ¡Hasta la vez! ¡Qué peso, güey! ¡Hale! ¡Qué rollo, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video A su amigo los de Bichurro Show Ahorita me encuentro aquí con mi compa Con mi compa el guapo Rosa, plebes Y, pues, le vamos a enseñar Lo que viene siendo El camión del compa guapo Porque, para los que no sabían Es un camión que anda por toda la República Mexicana ¿Sí o no, guapo? Simón de mochilado ¿Qué es lo que te dedicas tú haciendo Últimamente en tu camión? O sea, ¿qué es lo que haces? Sumando amigos, viejón ¿Sumando amigos, güey? Viajando de... Anda por toda la República y todo De mochilazo, sí ¿Y viajas tú solo, guapo? ¿Cómo está el chavo? Me llevo al nieto A dos nietos, tres nietos Ah, por cierto, aquí está un nieto Que es fan de nosotros también Es fan de Salón Ya, es, tío Y, pues, aquí andamos, plebes, ahorita Y, pues, le vamos a mostrar Lo que viene siendo El camión del guapo Rosas Y, ahorita, vamos con unas tomas épicas En 3, 2, 1 ¡Vámonos! Amigos, pues la neta Me quedé fascinado con este camión Porque la neta Vean por dentro cómo estaba Tiene comodidad Tiene de todo Tiene luces Y, pues, la neta No se puede quedar atrás Aquí donde maneja el chofer Está bien equipadito Con sus amplis Y todo el rollo No había tenido No había tenido la dicha De, pues, verlo bien A fondo este camión Sí lo había visto Sí me había subido Pero no Cómo hacer esto Pues, es lo que estaba haciendo ahorita Y, pues, vamos a entrevistar Un poquito al guapo A ver Qué es lo que opina Y de dónde salió este apodo Y de dónde salió el foro antiguo Por el guapo Rosas Así que, pues, plebes Continuamos Plebes, pues, aquí estamos Con nuestro compa El guapo Rosas Guapo, a ver Es que mucha gente Pues, quiere saber Un poco más de ti De dónde salió este apodo Que mucha gente dice ¿Por qué el guapo? ¿Por qué? Yo ya sé, ¿no? Porque yo miré Un momazo bien sabrosón Que viene a las redes sociales Del ¿No estás viendo, mija? ¿Estás ciego o qué, mija? Ándale, ¿estás ciego, mija? O no ves bien Oye, pero ¿Por qué salió este apodo del guapo? Pues, estás ciego Te dan tú, mi hijo Ay, Dios No, no, no Ni viendo a Tina ¿Eh? Ni viendo a Tina Oye, guapo Y de este ¿Y si tendrías pegue, güey, machino? Papá Si cuento la historia Me divorcio Un millón setecientos Veinticinco mil veces Ay, Dios Oye, pero Dicen que no hay camionero enamorado, ¿no? Les, pues ya estamos aquí abajo Ya vamos a empezar A rotulear la camioneta ¿Con cuál empezamos? ¿Con el rosa o con el blanco? Yo hay que meter un fondito blanco, güey ¿Con el blanco, ah? Sí, ya lo viento El cosito arriba Para que quede más clarito, güey Bueno, que hay que ver A ver dónde están aquellos güeyes Pues, agáchate, güey No se mira nada, güey Como que andan arriba del camión ¿Dónde está? Simón, ¿le damos de una vez o qué? De una vez, güey Porque si no A veces se lo va a traer para acá, para afuera Ah, pues fierro De lo que está encerrado ¿Cómo es la figura del camión, güey? No sé Este es el aquí de lado, güey Entonces, perdí así Que alcanzas a pintar algo Porque si pintas de acá Quizás este güey no va a pintar nada ¿Y de este? ¿Y cómo nació este? ¿Ya cuánto tiempo tienes siendo fan de De Marco Antonio Solís? De que empezó con los Wookiees Neta Me gustó su música y todo Y, pues, mi ídolo Tuve la dicha y la fortuna De ir a un concierto a Los Ángeles Hasta Los Ángeles, California Los Ángeles, California Me invitó un compadre Ay, ya bestia Que lo conocía Yo cuando lo... Mi ídolo Ajá Me invita al concierto Pues encantaba la vida No, no, pues claro Tengo la dicha y la fortuna Que mi compadre me pasó a saludarlo al camarino Y de cuando lo viste Me hizo una persona humilde y sencilla Ajá Entonces, por eso lo empecé a seguir más ¿Cómo se ve? ¿Tú crees que alcancé va a pintarla toda? Lo que alcancé, muerde Sí, pues ya no Sí, sí, sí Sí Entonces fue mi idea de tener un camión Yo tenía tiempo con la idea de tener un camión Ajá Ya que lo conocí, dije, ahora va así Me dedico al camión Y con toda la gana del mundo dedicado a él Hacerlo con más ganas Es que, ¿sabes algo guapo? Bueno, yo sé Porque también nosotros cuando comenzamos aquí en lo del YouTube Mucha gente decía No, hombre, dígense otra cosa Que la neta no la hacen No la hacen Y yo siento que, bueno Para muchas personas que están viendo este video Es como algo Como un ejemplo a seguir O sea, no porque una persona Te quiera limitar tus sueños Te vas a limitar Pues, este La neta del camión Está súper chingón No sé exactamente cuánto y no la he metido Pero yo me imagino que No, hombre Vale más lo que le has metido Que lo que vale el camión, creo Cambiemos de tema ¿Cuánto le he metido? Porque es un billetón Pero No, tú deberías de ser roto lista, güey Sí, güey Pintarla Lo que le he metido es amor, viejo Sí, sí Amor, amor y amor Y dedicado a tu ídolo Entonces, como te dije Mi sueño era una foto Gracias a mi Dios Se me consiguió No, no más la foto Ahora sí de presumir No, no, no Qué padre, güey No, pues, no La neta de chingón Y, pues Mucha suerte en tu próximo proyecto Que traigas adelante Y, pues, por mientras Hay que seguir disfrutando Este hermoso camión, güey Sí, sí Es que los sueños son para cumplirse en vida Así es Y el que no luche por su sueño Entonces no tiene sueño Vámonos, güey Y no hay sueño Por más difícil que sea Que no lo intentes No el sueño es fácil Todos los sueños son difíciles Más no imposibles Ahí está Prueba de ellos Sí, sí, sí Yo una foto Ganarme una amistad Y no por presumir, gente La gente que lo esté viendo Tuvimos la... O sea, yo Este sueño no es mío Es de todo el mundo De todos los seguidores de Marcos Todo el mundo le juzgaba Le decían que estaban locos Que no era lo suyo Y ahí es como... Hasta a ti te tocó ¿Te acuerdas? Cuando andábamos arriba En los camiones de payasos Y todo ese rollo Sí, sí, sí Pues yo he hecho verte Y usted es payaso Sí, sí, sí Entonces El sueño Hay que luchar por su sueño Sí, sí, sí Yo tengo otro sueño Más difícil ¿Cuál es? Más difícil Y la gente dice Ahora sí me va a decir Que estoy bien pensativo Pero cuéntale, cuéntale No Te lo digo tarea Te lo estoy diciendo de ahorita Vámonos Te lo voy a contar afuera Y tú mismo me vas a decir Tema lo lograba Cuando me vas a decir No, guapo Estás bien pendejo Bueno, amigo Siga viendo ¿Qué no se ve? Sí, sí Se nota ¿Va? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mierda La juguita ¿Qué es? Por el rango Es si no Está bautizada Ya Somos los padrinos Por la otra botana Hay que ponerle Pero por la otra botana Espera Mira, dale, dale No sé Amigos Pues espero que les haya gustado esta pequeña entrevista Que le hice mi compa Guapo Rosas Y a continuación de esto, ahorita voy a hacer mi reacción Pues lamento que Cristian no haya podido venir Porque pues estaba un poco enfermo Aquí ando pues con los familiares Que también muchas gracias Que nos estuvieron apoyando aquí en las grabaciones Entonces pues ahorita pues vamos a seguir grabando Vamos a grabar un video blog Para el canal del compa Guapo Rosas Si no lo han visto vayan a verlo Porque de aquí, cuando termine este video Vayan a ver el otro Aquí abajo voy a dejar la descripción de ese video Y pues cálense plebes Y pues sin más que decirles Guapo Si dile a la gente Si, que les digo Si estoy pendejo, como estoy pendejo La neta, está bien perro la idea que trae Y espero y si la realicen La neta, si la haces Voy a decir yo Estás cabrón Estás cabrón Estás grabado Estás grabado Así nos vamos a decir Estás cabrón Y pues plebes Sin más que decirles ahora sí Tú puedes pedir el video Guapo Eres mi gallo tú en este momento Soy todo tuyo aquí Porque vamos a grabar la reacción Para el canal de mi compa Guapo Para ver este camionzón tan perro Yo ya la Todavía no la hemos grabado Pero ya me emocionó más chile Neta Y el próximo sueño gente Estoy bien pendejo Él mismo Pero primero que Dios se va a cumplir Y pues nos vemos en un próximo video ¡Vámonos! Plebes, pues acabamos de terminar De rotulear la camioneta Quedé todo manchado Pero ni pedo Valió la pena Vamos a hacerle unas tomas épicas A la camioneta En 3, 2, 1 ¡Vámonos! 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 No, yo vi que sí se va a agotar, güey. Ya le mandé un mensaje que es el güey que ya terminamos, pero no sé qué tanto estarán grabando, güey. No sé, puta, está haciendo tiempo este güey. Y ya, 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 ya. Qué buenas sorpresas de igual el guapo a la bestia. Entonces si se dieron cuenta, please, en la camioneta, no, 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 no. Velo como se agarra la greña, como se agarra la greña a la bestia, Güey. Si se dieron cuenta, en la camioneta le pusimos dos nombres. Entonces, cada uno de esos nombres es de esos morrillos. Es el de negro y el chaparrito. Son nietos del guapo. Ah, ya. Ahí está un cómplice. ¿Para si hay putazos o qué? ¿Qué le está diciendo? Dice Viviano ahí. ¿Qué le está diciendo? La va a cagar a los morrillos. Sí, güey, parecito. Es que no le quedó ninguna parte sin pintar. Ay, anda adelante, güey. Aquí no alcanzo a ver ninguna. ¿No se mira? No, da igual. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está el otro nombre. Ahora, ¿quién va a regañar a la vieja? Está morrido, está reallando. ¿Le hubiera puesto el nombre el Yoshi, güey? Yoshi, le hubiera puesto la... Para que lo agarrara, güey. Y aquel pendejo ya nos puso, güey. A la vieja, güey. Ay, viene, viene, viene. ¿Qué más vos paquete? ¿Qué, hola, señorón? Eh, guapo, güey. ¿La perra no? ¿Se te hace? ¿Está chila, no? ¿Se te hace? ¿Está chila? ¿A ti no te gustó o qué? ¿Qué no estabas enfermo, güey? Yo mandando un saludo en el pinche video, lo que estás enfermo. Hasta el pinche policía hablando muy bien, loco. No te vistes, güey. No, te voy a hacer fiesta, güey. Ah, pues, güey. Mira, ¿tás de cuenta que estás viendo el camión, güey? No, ¿de dónde? Pues, mira. Guapo, rosas. Y ha quedado bautizada la camioneta, güey. ¿Qué es como esa? ¿Cómo lo ves? La buquita, ¿sabes? ¿La buquita? ¿Por qué no te gusta la acción de Buki? Sí, pero no, no, porque también me gusta la machín. Pues, sí, te va a gustar más. Es, güey, neta que... Me sorprende porque, güey, estamos ocupados nosotros que adentro. Y estos de dónde están de la nada, güey. No, 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 no. ¿Por qué no te quieren vertear? Este vato nos está dejando la broma con nosotros. ¿O cuál, güey? No, vengas a contarle cuentas que cuentas esto, güey. ¡Ay, yo! ¿Cómo, cómo, qué, qué, qué? Eh, güey, yo no te alocación no machín. Están entreteniendo adentro, güey. No, es que yo los mire, güey. No, eso es mamón, loco. Güey, comenten ustedes si creen que yo... ¿Qué le hiciste acá enfrente, güey? ¿Ese mono fue o qué? Eh, es el Buki, güey. ¿Cómo? Es el Buki. ¿Cómo es el Buki? No, 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 no. ¿Versión de mono o qué? No, pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué le hiciste aquí, güey? Es el Ayubuki, que son las patas, güey. Bueno, las piernas, güey. No tiene tránsito, güey. Es que ustedes no conocen muy bien al Buki. Y por eso ustedes no van a saber de eso. ¿Qué le van a decir? No, 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 no. Las netas se pasaron de lanza, güey. ¿Tampoco no la querías para pintarle, güey? No, señor. Pues, o sea, estaba pintada. Pinche pintura estaba buena, la pintura. Pero el color que tenía estaba feo, güey. Está chila, hombre. Así se me... Bueno, a mí se me hace ya, viéndola bien, se mira más moderna, más... Llama más la atención, pues. ¿Qué más? Sígueme. Veréame, por favor. No, mira, por ejemplo, ¿qué le acaban de hacer ahora? Tiene logotipos muy distintivos, por ejemplo, la línea esa de como... De los camiones, güey. La línea de camiones, güey. El piano, ahí. Eso puede decir que sea la ruta. Y luego dice la horneada, ¿no? Se quita, güey. Yo mandándote saludos, güey. Ya sé, güey. Eh, exactamente mandé saludos aquí ahorita, ¿verdad, güey? Sí, güey, sí, un chingo de saludos para todo. Le pusimos tu nombre ahí atrás. Qué Luki. Le pusimos. Va por rosa le pusimos. Sí, si no, no, está muy bien, chaval. Sabe pintar, la verdad. No, ya, si no hicieron, así se mire bien. Yo no confío en el trabajo de estos güeyes, pues. O sea, salía, pero... Como se ve, se ve que es como está el mono. ¿Cómo se ve? De culero. Pues ve, ve el mono. Es un lobo, güey. Mira, vamos. Bueno, vamos a hacer algo. ¿Qué van a hacer, Kula? Vamos a hacer algo. ¿Qué quiere que hagamos? Es que la hija como estaba, nomás. ¿Cómo estaba? Pues fíjate, güey. Es que como estaba, estaba muy feo, güey. Sí. El color ese como que nomás no. Y usted viene acomedido, ¿no? Lo que hicimos, hacía un paro, güey. Vamos a platicar en privado, sigan viendo. Y bueno, plebes, pues así quedó la bromita que le hicimos. El compa guapo Rosas con su camioneta. Que ya la bautizamos. La buquita. Ahí está, ¿eh? La neta, no le gustó mucho al viejo, pero... Ah, ya hablamos con él y llegamos a un acuerdo. Este mundo da muchas vueltas. Este mundo da muchas vueltas. Y la camioneta va a dar vueltas por todos lados, compa. Y así rotulada. Tiene llato de huevo. Sorpresas que te da la vida. Y saliste y sorpresa. Es como la canción, la canción que dice. Sorpresas te da la vida. ¿O cómo? Sorpresas te da la vida. La vida. La vida da muchas vueltas. Sorpresas que da la vida. La vida te da sorpresas. Ah, la de la que canta. Antes salí de la boca. Y bueno, pues sin más que decir. Así quedó la bromita. Si les gustó, denle machín like. Se merece machín like. Porque por la camioneta de compa Guapo Rosas vale la pena, machín. Denle like. Comentenle ahí qué les pareció. Y pues... Vayan a ver el video del Guapo Rosas. Vayan a ver el video del Guapo Rosas. Un documental que estaban haciendo ahí adentro. ¿Qué estaban haciendo? No, ya. Vayan y vienen. Oye, bien, bien. Bien, bien. Te podemos desmantelar la camioneta y ustedes ahí adentro. Le doy la atención al joven. Como va a ser. Estuvimos tres horas ahí adentro y la neta. Pero qué buena atención. Qué buena atención. Les salió bien sonriente. Venía amargado. Sí. Pues ya sabes cómo es uno. Y bueno, amigo. Pues sin más que decir. Nos vemos en un próximo video. Yo soy el Cristian. Guapo Rosas. Pues el yo sí. Compa Ramón sí. Los nietos. Ah, ya están los nietos. Los nietos. Que ellos son los cómplices. Y nos vemos en un próximo video. Vámonos. Estamos desde abajo. Puesto pa'l trabajo. Muchos comentando que somos puro relajo. Falta calidad. Que nos falta seriedad. Seguimos creciendo siempre con pura humildad. Mucho crítico. Gracias.